Joombo, Woombo, Grobbledy Glue, Life isn't fair, it's sad but it's true yo creo que en esa momento fue de los años 20... por favor díganme, desde cuán se crea este grupo, esta familia y a ver cómo se llama bueno a mi me gustó muchísimo porque fue el abogado de la Secretaría de la Italia para abrir a los caldíceros del norte bueno, todo el mundo tiene como ir recitar y de las viceras nació, ¡Vicerasi! Y bueno, con dulce arsénico para... Nuestros chicos son los músicos, con un grupo de actores, amigos y staffs. La verdad es que contentísimos. Los más bienes somos un grupo de performance, música, teatro, poesía, literatura, música. Somos multisemunarios y a los años 20, tienes años 20, después peyoror, tienes horror. Quieres estarla de niña, necesitarlo de niña. Porque en México se fuera a darse. ¡Alto de hoyo! ¡Vámonos de hoyo! Ok, le pregunto la siguiente, a esa iba, precisamente. Entonces, no es nada más lo que hace es como caracterización de los años 20, los que empezan a darse. Y tienen cuánto tiempo ya... Igual, independientes, con como 5, 3, 4, 5 meses, años, no sé. Pero como grupo, cuánto tiempo tiene. ya tenemos un año de hecho mañana no estamos en paimales ya hemos trabajado por años durante mucho tiempo en la escena pero mañana como agrupación como tal, le daremos un 21 de junio a Solución Mortal en el centro de convenciones para ti, a paz que fue nuestro debut de laboratorio de los gendros obviamente no me tenia comentar pero salimos de laboratorio creamos oficiales entre mucha gente nueva está Madrid, Bibi, Ishtra los arséticos tenemos por parte de Uruguay España obvio con las cuestiones de multimedia videos de España y bueno obviamente hemos tenido muchos eventos cada mes aproximadamente presentamos 2 o 3 veces por mes a distintos lugares Data X, Ruta, Cacimana en Fort Galicia en el centro de convenciones del Oro unos foros culturales en la brujería entonces realmente si es así como que todos hacen como el apoyo de hacer la cumpleaños oye, voy a pagar este evento o estoy posteriormente a ver si soy la Guayuno o si es como el equipo real que diga que vamos a pasar a pagar por el equipo porque estamos encariados y voy a comprar la cena pero no me gusta la verdad yo me siento muy contento porque es un grupo de tipo no puedes echarles más donde te das una idea y la compartes aquí no nos hablamos de escuchando lo que me gusta es que es un grupo de buena rica y tener una idea rica y un placer también estamos de acuerdo en mi casa conversamos un grupo de revista el premio realmente somos conversadores somos usuarios con una persona que indica unas cosas épicos creo que todo era todo si a los carizones la verdad es que me pasó mucho igual en todo ese aspecto de las ideas porque se siente la la verdadera y aparte esto se distinto porque que pone todo esto entre la expresión de arte de música y la verdad es que es una situación muy similar yo estoy contento de pertenecer a esta generación de este momento es un espacio obvio la verdad estoy conectando con la canción de la parte musical estamos muy chingues la verdad no podemos descargar nosotros tenemos que tratar de una mujer estamos como una familia ¿verdad? tiene la expresión venga venga Marcelo desde el 3 o 4 dos mujeres y dos hombres ustedes piensan que la ropa interior de una mujer en los años 20 ¿es que le llaman? ¿ahora? si ¿es que ella? ¿quieren trocar la tabla? no, no atalarla no, no atalarla no, no atalarla ¿quiere que no tenías adelante? ¿quiere que no tenías empezada? ¿quiere que no tenías empezada? ¿quiere que no tenías empezadas? la ventana la ventana la ventana ¡Nos vemos! 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 ¿Tú sabes lo que quiere decirles? ¿Alguien quiere darse su página desde Facebook? ¡Nos vemos! ¡Nos invitamos a checar la página que está en Facebook! ¡Nos invitamos a suscribirse a los eventos! ¡Ahí tienen like! ¡Por favor regalenle muchos likes y compartan! ¡Saludos a todos los que! ¡Contáctelos por favor! Ya vieron que hacen como performante todo el tiempo entonces todo se puede adaptar, ¿no? ¡A su puesto! ¡Y a sus 15 años y a lo que sea! ¡Nos vemos! ¡No le damos a hacer no! ¡No le damos a hacer! ¡No le damos a hacer qué vélezfit envolver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Doctorработú! ¡Nos vemos! ¡No le damos una cuarta! ¡Nos vemos! NomeÜ著mos